Y bien, como nosotros pues estamos aquí en la Selva Pone, obviamente tenían que cubrir ahí nuestro desfile porque hubo muchas personas interesadas, porque además pues yo te comento Arianna que tenemos que estar súper presentables, ¿ah? Amén, también, en todos lados Bueno, yo ya quiero ver esta nota, ¿ustedes también chicos? Todos, todos Vamos a ver Hola, ¿qué tal mis amigos de la Selva Pone? El día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que en Open Plaza para presenciar la moda en tendencia pues de diferentes marcas de Open Plaza Así que quédense conmigo, yo estaré en la pasarela por ahí ¿Quieren verlo? ¡Acompáñenme! ¿Qué te ha parecido el evento? Me encanta, he tomado fotos de los modelos que me han gustado Más que todas las chicas, ¿lo han sabido lucir? Sí, obvio, está bonito, lindo, tú regia ¿Qué te ha parecido la pasarela? Bueno, las ofertas, había una variedad de marcas Muy bonito y muy interesante, realmente me parece que así debería ser para que las personas se animen a comprar, sobre todo mirar los modelos A veces no podemos apreciar los modelos como ahora ¿Qué te ha parecido el evento? Primera vez que veo un evento así, me ha gustado La espontaneidad de las chicas, muy bellas Han sabido lucir el traje que llevaban encima Puede ser un traje sencillo, pero lo importante es cómo tú lo luces Muy bonito en estas fiestas patrias Y las frenas de vestir, muy bonitas, muy llamativas, muy tentadoras para poder ir a las tiendas y poder comprar ese traje tan bonito que han mostrado Vale, pues vaya bien La espontaneidad de las chicas, muy bien ¿Qué te ha parecido el desfile? ¿Alguna oferta que te llamara la atención? Te gustó más la ofrenda, lo que viene siendo de Bronco, ¿no? De Bronco, y bueno, está así súper divertido lo que viene siendo el desfile. Bueno, yo estoy con Mario, por supuesto el animador del evento y también promotor. ¿Qué tal el desfile? ¿Por qué se han unido estas marcas? Cuéntame un poquito sobre eso. Todas las marcas del centro comercial nos hemos puesto de acuerdo y nos hemos juntado para hacer este tipo de eventos. De acá en adelante, Dios mediante, vamos a hacer varios eventos como este, donde vamos a promocionar todas las marcas del centro comercial. Vamos a regalar muchas cosas, descuentos, como ya has podido observar, descuentos ya en todos lados. Están invitados a todos, a toda la ciudadanía puzcalpina, vengan al centro comercial y acá la van a pasar muy bien, hay muchas alternativas. Un saludo grandioso por la Selva Pone. Oye, sigan este programa y esta hermosa pequeña. Un saludo grandioso. Bueno, chicos, yo me voy modelando como empecé, por supuesto. Ya han visto la moda, tendencia aquí en Open Plaza, así que no dudes en venir con tu familia a escoger la prenda que desees. Yo soy Cianco Rodríguez y conmigo será hasta la próxima. Estás viendo La Selva Pone, gracias a...